Es pura droga su movimiento lento y le queda bien Me pego fuertemente perriéndote Señorita, usted te inquieta, desacatá La vi con ganas de tanto contigo aguanto Castigándote, dándote Tanto contigo aguanto Toqueteándote, dándote Tanto contigo aguanto Castigándote, dándote Tanto contigo aguanto Toqueteándote, dándote Está madura con una máquina, con balas plásticas No quiere plática como toda fanática Quiere más acción, me gusta esta canción Tamaleón y cae tanta posición Así como Guaya, usted da batalla en la cama Yo quiero contigo de esa fama Nada más que money fulleteo de mamá Juana Y tu culito suculento en la mañana Y hay purito flow pa' ti Así que go mami De esa manera meneo, picante cual ají Pago ese show pa'l king Aquí tú eres mi queen Pide por esa boca que le da Si estás con ganas de tanto Contigo aguanto Castigándote, dándote Tanto contigo aguanto Toqueteándote, dándote Tanto contigo aguanto Castigándote, dándote Tanto contigo aguanto Toqueteándote, dándote T.O.P.S.C.R.T. Shhh Huele a vainilla, café y miel Uff Al final de este par de channel Con 69 movimientos en el cel Mmm En alta calidad Viral pa'l OnlyFan Que pa' full HD y en 4 está por 5K Su beca por acá Sandunga pa' perrear Si cocina como lo hace pongo un restaurant Pa' probar de su natcha en la piel de la muchacha Si nadie me lo saco entonces ábreme la cancha De porno pura facha ya no se des borracha Yo soy el que la aguanta cuando cae chá Tanto contigo aguanto castigándote, dándote Tanto contigo aguanto toqueteándote, dándote Tanto contigo aguanto castigándote, dándote Tanto contigo aguanto toqueteándote, dándote Ya no sé ni pa' dónde nos fuimos Pero sé que ellos no están acá Dímelo Nate Dímelo Nate Dímelo Nate Dímelo Nate Capuche que ya hayan baggy gang ladies Capuche que ya hayan baggy gang ladies Dímelo Nate Dímelo Nate Dímelo Nate Dímelo Nate